Duque, ¿qué opinas de la intro? ¿Nos la saltamos? Pues nos saltamos la intro básicamente Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Hoy ya estamos en la primera semana del mes de mayo Buenas temperaturas, ya estoy en maga corta yo aquí con mi camiseta blanca ya me he dado de otra cosa Que nos vamos con los productos terminados del mes de abril Son muchos, yo creo que no, por lo cual el vídeo no creo que sea muy largo ¿Vale? Así que ya sabéis cómo va este tipo de vídeo Yo os digo lo que he terminado, si me ha funcionado, si no me ha funcionado, si me ha gustado, si me ha enamorado Si le he pedido el divorcio, si mi piel me ha pedido el divorcio a mí O yo se le he pedido el producto Esas cosas, esos diálogos que tenemos aquí entre ustedes y yo, yo y ustedes Pues ahí va la historia, así que como siempre Vamos a ponernos súper súper cómodos Buenas vidas por lo menos Ya si queréis coger palomita o una pizza o una pieza de fruta Que también es muy saludable y más recomendable Que vamos a comenzar en 3, 2, 1 Dentro vídeo Bueno, pues ya está aquí mi bolsa Ya la tengo aquí en las manos Y arrancamos así sin más, porque para que me enrolla yo Para que ya me enrolla los dos clíos anteriores Empezamos con una caja de pañuelos faciales de 150 Estos son de la marca Salé Tisús de toda la vida de la mano de Dios Ya van volando las cosas por los aires Básicamente Que os digo de unos tisús que lo mismo te sirven para limpiarte el moco Que cuando estás llorando con una película romántica Tú coges, te limpias tu moquito O sea, tu moquito del hielo Te quitas tú la gribita y chimpum ¿Qué hago? ¿Queréis poner en el salpicadero del coche? Pues al salpicadero del coche Que queda más bonito Que tenéis una caja de pañuelos en el salpicadero del coche Que pañuelos de papel higiénico He visto uno esta mañana que me ha matado Pues lo digo en serio En fin Que tisús Que no tiene más que explicar Normalmente los juegos de Salé O sea, de Deza Pues son de la marca Salé Que la soletana es Deza Que en Curo de Baco y tal Y porque salen un poco más económicos que los de Mercadona Son céntimos, ¿vale? Que tampoco es una cosa que digas Tu ojo o me arro... No, básicamente No puede ser de otra manera que empezar con Jalé Si un producto exterminado O si jaras de baño en mi canal ¿Qué leches es? Pues no llega a ser un producto exterminado Básicamente Así que aquí empezamos con el de Frescor Azul de Mercadona Que me gusta como huele Huele fresquito, huele bien Y no sé por qué Fijaros muchas veces lo que es el tema Que a una compañera de un canal más grande que el mío Decía que el olor de este jar de baño le recordaba... Era como muy masculino Y es verdad que es una cosa que yo no me había parado a Jalé O sea, a pensar Y si es verdad que tiene como cierto... O sea, te llega un poco, ¿no? A recordarte ciertos aromas de ciertas colonias masculinas Pero luego en sí Oye, yo lo uso en la ducha y a mí no me ha pasado nada Me ha limpiado y punto Si es verdad que este gel, por ejemplo, ahora mismo yo no lo usaría Os digo el porqué Ahora mismo tengo la piel en un brote de atópicas narices Es decir, tengo que tener mucho cuidado Se me está resecando muchísimo la piel Tengo que hidratarme la muchísimo Y este gel es un limpiador normal No me reacciona como reactiva Que también es mi piel Pero me puede llegar a resecar con un uso muy continuado Entonces, si es verdad que este bote de gel Lo uso en la ducha puntualmente Pero para las manos lo uso bastante También os tengo que decir Que he observado una cosa Yo normalmente, como he comentado en algún otro vídeo Las bases de maquillaje A pesar de tener esponja A pesar de tener brocha Yo tiro mucho de aplicarlo con las manos limpitas Es decir, yo después de cuando empiezo a maquillarme Obviamente me aplico mi corrector Me aplico mi maquillaje Pero luego difuminarlo lo trabajo con las manos Siento que el maquillaje Al tener la propia temperatura del cuerpo Es como si se fundiera mejor Entonces, si veo que se me queda marca Obviamente ya tiro esponjita Estamos hablando de términos generales Y a lo que voy Ahora mismo la base de maquillaje que estoy usando Es la Luminous Dewy Si no lo he pronunciado mal De Wet n Wild Y intentando Cuando me lavo las manos Para quitar el resto del producto El residuo que me haya quedado en las manos del producto Este gel de baño No lo arrastra al 100% Me importa No porque realmente no voy a limpiar la cara con esto Pero tenerlo en cuenta Porque si eso lo hace con un maquillaje No sé si es porque las fórmulas del maquillaje Son muy distintas O que pasa Pero si es verdad que le cuesta un poquito Arrastrar como sea ese tipo de producto de las manos ¿Vale? Pero bueno, es un gel que Sin pena ni gloria Realmente Muchas veces me apetece ducharme con él Por el tema del olor Pero no uno de los que a mí Por ejemplo Diga Huele mucho a hombre Para no usarlo El libro de los gustos Está en blanco El gusto en todas sus vertientes Olfativa De gusto De colores de los gustos de la gana Así que a mí aún el que me gusta Si es verdad que lo suelo usar más para las manos Que para otras cosas Pero Eso de haber descubierto que esa base de maquillaje le cuesta retirarse de las manos Me ha hecho peso La verdad Siguiente producto que he terminado Y me ha durado un montón Porque con muy poquita cantidad Me dura muchísimo O sea Tengo bastante para todo el cuerpo Bueno, para el cuerpo Un pan Medio pan Para cada brazo Y medio pan Para cada perna ¿Vale? Bueno Medio pan para un mulo Medio pan para otro mulo En fin Ya me entendéis Es la crema corporal de Udermin Es la crema protectora De la versión forte Como veis Tiene el formato viaje Que ya lo tengo Contiene Ácido hialurónico Urea Lactato sódico Y alantoína No contiene parabenos Ni colorantes Ni alernos Y es para pielas secas Esta crema a mí me ha podido salvar Un poquito Bastante La vida Cuando se me ha estado resecando De hecho Ahora Básicamente Si es verdad que Cuando Se me ha empezado A poner la piel Más seca Más atópica Ahora mismo Yo este ya lo tenía Aniquilado Entonces ahora mismo Tengo otro en prueba ¿Volveré a comprarlo? Puede que sí Puede que no Porque es un producto Que me ha gustado mucho Para el verano Ya os digo que no ¿Vale? Y ya estamos en primavera O sea que Ya si lo repito En invierno El olor es bastante agradable Hidrata bastante bien Pero la fórmula Es un poquito Densa Se absorbe muy muy bien Como os digo Pero no os podéis pasar Con la cantidad Porque si no Se puede hacer un poco pesado Creo que hay otra más fuerte Que esta Creo que sí ¿Vale? No me hagáis mucho caso Me puedo estar equivocando Pero esta no Esta es la más fuerte Y otra En fin Que yo lo que he probado Es esta Que volveré a repetir con ella Sí En verano No Hunde mucho Hunde mucho Porque con muy poquita cantidad Tienes para Por ejemplo Todo un brazo Oye Mi brazo yo creo que No es muy Muy largo ¿Vale? Y por ejemplo El muslo Como tengo un jamón serrano Que a una reserva Pues la parte del muslete Y el culete Va por un lado Y de rodillas para abajo Va otro Otro pan Y así Si me lo Lo hago entero Pero me ha hundido muchísimo Huele bien Y la verdad Tengo el formato Viaje pequeñito Pero lo tengo un poco apartado Porque quiero gastar Tres que tengo en En uso ahora mismo ¿Cuáles son? La de regal de Mercadona La de almendra de Mercadona Y la de La soft Que os conté De las adquisiciones ¿Vale? Entonces Vamos a ir gastando crema Hombre por favor Siguiente producto Que os muestro Es una cosa Que pruebo No Ya han gastado Los pequeñajos Ya es el agua de colonia De gotitas de oro Esta versión No me termina A mí de convencer mucho A ver Huele igual Pero huele como más suave Y se va como el olor Un poquito más rápido Pero aún así Sigue gustándome el olor De esta colonia De gotitas de oro Son 750 mililitros Y la verdad Creo que voy a empezar A cambiarle colonia De baño más normal Al fin y al cabo Yo no se lo he hecho En el cuerpo como tal Yo se la suelo echar En la ropita ¿Vale? Entonces bueno Volveré a repetir con ella Si Bueno La de gotitas de oro No sé si será esta u otra ¿Vale? Porque me gustan bastante El olor Y perduran un poquito más Que la de Luco Que es a donde está el olor Por favor O la de de nena Que se le va en dos segundos Esta colonia De gotitas de oro Perdura un poquito El olor Pero ahora mismo Tengo en casa Dos de baño Y me está gustando Yo estoy usando más Otro tipo de colonia Y como al fin y al cabo Yo las colonias Ellos nunca se lo he hecho Directamente a la vena Sino que se lo he hecho En la ropa Oye Van a compartir colonia Conmigo Básicamente También quiero ver Si perduran más O menos que esta ¿Vale? Yo creo que perduran más Pero que Que repetiré gotitas de oro Si no es esa Pues será otra Ya está Acá te va a enrollar más Ay Dios mío Qué enrollamiento Qué enrollamiento Siguiente producto Que os muestro Es un Vale Hace su función Y nada más descartable Es un gel Íntimo De Instituto Español En esta ocasión El pH de mi zona Ha ido bien Ha estado normal No ha tenido ninguna cosa Y me ha funcionado De escándalo Creo Quiero recordar Que una vez que Me tiró un poco A resecarme Pero creo que fue En uno de los embarazos O lo que sea Pero que va bien Si no tenéis complicaciones Oye Es un Uy contra Es un sin pena ni gloria Básicamente El precio Pues más o menos Lo que se le han costado Y no se Huele bien Básicamente Yo si me canso Eh Del olor Pues Estoy gustándolo Tampoco Es una cosa Que me mate A mi mucho La verdad Voy a mostrar Una muestra Que yo pensaba Que no me iba a gustar Por el olor Y al final Me ha encantado No tiene remedio Vale Así es Flop Literalmente Soy así Vámonos A Yaya Vámonos A la línea Baltic Home Spa Es el Moisturizing Body Mousse Anticelulítico Firming Bueno Anticelulítico Firming Esto Esto Vale Es la muestra Que pasa Que yo y el olor a mango No me gusta el olor a mango Hasta que he probado esto Hasta que me ha gustado la textura Hasta que me ha gustado como huele Y es otra de las cosas de Yaya Que quiero comprar en grande Para que Porque hidrata bien Porque huele bien Y huele rico Eso si es verdad Yo lo tengo comprobado Olores frutales Primavera Verano Yo no debería usarlo Soy una fuente Atrayente Ya de por si A los mosquitos Y todo Bicho Primaveral Que pueda haber por allí Por lo cual Para verano no Pero Me ha gustado Me ha sorprendido Me ha gustado Y no descarto Volver a cogerlo Obviamente Es que yo con Yaya Ya sabéis lo que me pasa Que pocas cosas Hay que no me gusten Solamente hubo una cosa Que no me gustó Y fue porque no cogí Y fue la BB Cream Y fue porque no era La indicada para mi piel Pero luego Sabéis que por lo general La marca Yaya Todavía no hay nada que diga Que desastre Que horror No digo que no pueda verlo El día de mañana Pero por ahora No puedo decir que hay un horror Porque no Básicamente Siguiente cosa Que os voy a mostrar Es la esponja Desmaquilla Té vegetal De Deli Plus Bueno No está mal Es verdad que cuando tú La mujer va pasando Según tu gusto Pues es como si se fueran Cociendo un poco ¿Vale? A mí me gustan las que Es más gorditas Pero no son de mercado Nada Son de Winnie Ya lo sabéis Pero yo compré este Para probarlo Y oye El resultado no ha estado mal ¿Vale? Está Ya ayer la aniquilé Porque dije Vamos a ver Esto también Con esos cosas Y tírala Está súper bien Ya sabéis que yo la uso O para retirar una mascarilla O para cuando uso El limpiador Jabonoso O si uso la leche limpiadora Para retirarlo De primera O sea La parte más gorda Después esto humedecido Voy retirándolo con esto Y luego ya Aclaro con bastante agua Manía ¿Vale? Entonces ¿Va bien? Pues sí Pues va bien Que queréis que os diga No va mal Yo es que me gusta más La de Winnie Es más gordita Y me gusta más Pero esta va súper súper bien No es como las otras chiquitillas Que tenían que Winnie En tres No Esta por tamaño Me parece muy acertado Pero Yo al preferir las gordas Y al ser las de Winnie Estas te vienen Y te salen uno quince Son un poquito más grandes ¿Vale? Estas que se han cogido un poquillo Pero para los peques Y me dicen Flor, las niñas se maquillan ya No Noa no se maquilla Pero me parece muy guay Para limpiar el culete De los peques Me explico Hay toallitas húmedas Sí Pero yo tengo una manía De cuando hay una caquita O sobre todo Por las mañanas Después de haber tenido el pañal Puesto toda la noche Limpiarle el culito Entonces Si es verdad que estaba usando Hasta hace poco La esponja Antes de que fuera su muerte Total De la esponja Vale Yo la dejaba Para ir limpiándole el culete ¿Qué pasa? Que no tiene su chuchillo Chico Y el negocio tiene Pues sus cosas Pues chiquitas Su churrilla Pues la tiene de tamaño normal De bebé De 2, de 3 años Y no de 1 año Entonces Una esponja grande Para cosas chicas Pues la verdad es que no Como esto Yo lo veo Que es suave Y es todo perfecto Pues he dicho Oye Flor Cógelé de esta Para Como esponja Para limpiarle el culete Obviamente luego Tiene sus esponjas normales Para su cuerpo Pero para el culete Para tenerlo así más Metido Para además Más cómodo Llévate esto A ver qué tal te va Así que esta mañana Me paso por Mercadona He cogido un paquete de esto Para esa función Para usarlo como esponja Del culete De los peques Y así hace que pitufa Ya sabéis No os lleváis tiempo conmigo Porque muchas veces Cogo las cosas Y las uso Para lo que no tienen Su finalidad Básicamente Porque que yo sepa Las partes íntimas de nadie No se maquillan Si alguien sabe Si se maquillan Que me lo digan Oye que tú puedes ser Que yo ya después Yo ya después de ver Lo que veo el mundo Yo ya lo paso a tuerá Pa' qué Pa' qué Siguiente producto Que sale por aquí Vuelvemos a otro gel de baño ¿Por qué? Porque sí Porque tiene que salir Gel de baño De avena De Deli Plus Me gusta Vamos a ver Ya os hablé de él Comparándolo con el de avena De Instituto Español Este me gusta Normal ¿Vale? Huele a buena A buena A buena no Huele bien Huele buena A bueno Huele a avena ¿Vale? A mí no me reseca la piel Tampoco me la hidrata No No Mi piel cuando Este gel lo puedo usar perfectamente Cuando tengo la piel atópica ¿Vale? Cuando tengo esa sensación De que se me va Que chupa Que no me lo va a resecar Cuando me limpia Ya está ¿Ya está? No me reseca la piel Cuando limpia Limpia muy bien Limpia muy suave Y huele limpito Huele a avena Ya está Que me gusta Que mi piel le gusta más De Instituto Español Sí Pero que se lleva bien con este Pues también Es como Tú tienes tres amigas ¿No? Pero siempre hay una Que es tu mejor amiga Vale Pues para mi piel El gel de avena De Instituto Español Es su mejor amiga Amigo en este caso Y esta es Un amigo más Básicamente No se pelea Con este no se pelea No tengo problema Puedo usarlo tranquilamente Que también lo uso para las manos Ya os lo dije en el vídeo La semana pasada Me ha dado hora Para los avena Así que ya sabéis En el baño Tengo ese repuesto Básicamente Otro producto Que he terminado Y me ha gustado Bastante La verdad Para lo económico Que es El tamaño Me ha convencido mucho Vamos con la marca Bifaz Es un gel De ducha El gel De ducha Tópicas Es para pieles Atópicas Sensibles Y No me digáis Que traduzca Porque la vamos a liar Y me parece Que este producto Vale En fin Pone que esta Que su fórmula Es suave Respeta el equilibrio De las paredes De cada ducha Este gel Ha sido desarrollado Especialmente Para la piel atópica Evita la discapación Y la sequedad Me ha gustado ¿Vale? Como un gel de baño Guay Guay No es un gel de baño Emoliente Porque no lo es Porque no es oleoso Pero oye Para la piel Ahora mismo Este gel de baño Me quedaba un restillo Y lo he terminado De De gastar Cuando se me ha empezado A sacar la piel Y oye Ha evitado eso Que si me resequen Más la piel ¿Vale? Es un litro Y me parece Que te cuesta Dos euros O un euro Y algo Dos euros Creo que fueron dos euros Oye Súper bien Que queréis que os diga Tieniendo en cuenta Que es para pieles atópicas Ojo Que he probado Es para pieles atópicas Que me gustan más que ese Pero eso no está nada más Precio Y lo que te hace Está bien Si tenéis la piel Yo creo que Timmación atópica Si tenéis la dermatitis atópica Ese gel No os va a hacer nada Pero si tenéis simplemente La piel atópica Pero notáis un brote Va perfecto ¿Vale? Siguiente producto Que sale por aquí Ha caducado Literalmente Y no lo tenía yo Lo tenía en eco Y es el gel frío Para pies y piernas cansadas De paparia Esto tiene la sensación fría ¿Qué le pasa a Flop Con las sensaciones frías? Que no las lleva bien ¿Qué le pasa a en eco? Pues que no se lo echa Básicamente Es verdad que en eco Y yo coincidimos en eso Que no somos muy de Cremas de pies y piernas O sea Yo para las piernas Me pongo la crema corporal Pero echarme una crema específica Para las piernas Ya tienes que la tenga muy calma Muy calma No muy cansada O me apetizca mucho Tener fresquitos las piernas Para que yo use algún producto de estos Ha caducado básicamente Pero si es verdad Que refrescaba Que calmaba un poquito La sensación de pesadez Te refrescaba las piernas En fin Nada más reseñable Básicamente Ya os digo Siguiente producto Siguiente producto No sale mal Es un paquete de casas no tejidas Para bebé Esta la uso pues Para por ejemplo En lágrimas Si tengo que limpiarle el ojito Si tienen alguna heridita O alguna cosita Los peques Uso esta Gasa ¿Vale? Super recomendada Son dos euros y pico No son tejidas O sea No tejidas Casas no tejidas Para bebé Son despacitos Yo no entiendo Por qué salen tan caras Son 100 Pero oye No dejan pelusas Son suaves Y no tienen nada que ver Con las gasas Que te compras en la farmacia Para curarte una herida Literalmente Si yo tengo que elegir Tener en casa Gasas Para curar una herida En un momento dado Voy a tirar de estas ¿Vale? Pues son más suaves Me parecen mucho más suaves No son tan agresivas No raspan Que es lo que les pasa A las de las farmacias ¿De acuerdo? Entonces Esa ya Desde que la descubrí Por el negocio Por no faltar en casa Básicamente Sale por aquí Otro paquetito Bueno, otro paquete Otra funda Otro En fin Ya me entendéis De los discos Valados Grandes De Mercadona Antes Se despeluchaban Y se iban a tomar Viento fresco Ya no se iban a tomar Viento fresco Así que Los repongo ¿Vale? Y son 100 discos Y salen menos de 2 euros 100 discos en primal Me parece que son Unos 2 euros O 2,5 euros No me acuerdo exactamente El precio Pero desde que descubrí Que los de primal No se descoñaban Mercadona Lóptico Mucho más cerca Que primal Obviamente Primal te va a cruzar En la ciudad entera Y Y salen más baratos Los 100 discos Oye Bueno Bonito Y barato Que para le he visto Unos discos de algodón Pues nada Es tan cosido Es tan cosido ¿Vale? Un poquito tan cosido Siguiente producto Que sale por aquí Es el spray Antiséptico Transparente De Deli Plus Esto básicamente Es cloredisidina Di Di Repetimos Cloredisidina Digluconato Al 2% Vaya La cristalmina De toda la vida de Dios ¿Qué hace Mercadona? Clonas cosas No puede faltarle cristalmina No puede faltarle cristalmina En el botiquín de Mercadona Pues no Aquí la tenéis Lo mismo ¿Vale? Lo mismo Para herida Para espinilla Para el pez Para lo que queráis Básicamente Para espinilla Un fli-fli Que se absorba Y la espinilla Se la fulmina En Vamos No se la fulmina En el mismo día Porque no Pero si es verdad Que reseca Es para tener la piel limpita Y no te la quemas No Está muy bien ¿Qué queréis que os diga? Ejemplo Las 12 áreas que a mí me hicieron Yo no sé cristalmina Yo no sé esto No me complique Porque la de Neco de Primera Si es verdad Que usaba cristalmina Pero cuando me di cuenta Que la composición El principio activo Era el mismo Y en la misma proporción Dije Para que me voy a complicar Para que voy a pagar más Tampoco hay mucha diferencia ¿Vale? Pues yo cogí esto ¿Qué queréis que os diga? Y a mí me hizo el mismo apaño Se lo pregunté A mi amiga dermatóloga Me dijo que perfecto Se lo comenté A mi dermatólogo Me dijo que era exactamente lo mismo Y se lo pregunté A gente que entiende De farmacéutico Y me dijo Si es que exactamente lo mismo Básicamente De hecho Hay alguna gente Que dice Mira que yo tengo que exterminar Pero yo me voy al mercado Y no compro eso Yo ahí lo dejo Básicamente He terminado Un paquete Vamos a ponerlo bien ¿Vale? Para que así y tal Un paquete entero De las pastillitas estas De De Johnson Baby Estas son ¿Por qué no lo pone en castellano? Con extracto de miel Pues no van Las pastillas de Son 4 por 100 gramos ¿Vale? Cada una de las pastillitas Son este formato Perdón Son así Las pastillas Vienen a ser este tamaño ¿Vale? Aquí las tenéis Yo estas pastillas Las he usado Para desmaquillarme Las he usado Para lavarme El cuerpo Como pastillas de jamón No reseca tanto Como otras Tampoco llega a resecar Excesivamente O sea que para una piel Normal Le puede funcionar Perfectamente Para una piel atópica Si la tenéis tocando Un poco las narices Es pito pito gorito Y si os ducháis Y luego echáis crema No voy a tener ningún tipo de problema ¿Vale? Que luego me pasa a mí Entonces Si es verdad que a mí por ejemplo Si la he usado para limpiarme la cara No he tenido ningún después Ningún tipo de problema Porque luego siempre ha ido mi tratamiento O bien de día O bien de noche Y en el cuerpo Obviamente después Me he echado mi hidratante Que se me ha olvidado Porque esto Que va a la... Bueno no que se me ha olvidado Que va a la carrera Se te olvida la hidratante Oye no pasa nada Porque no te lo reseca Básicamente Este es el paquete De las cuatro pastillitas Y esta es la última pastillita Que termine Y os lo enseño así Para que veáis Que me he cargado el... Las cuatro así Del tirón ¿Lo tengo repuesto? Sí Las cuatro pastillas Salen a 1,50 en DILF Os lo digo Porque es donde yo lo adquiero ¿Vale? Que la verdad En más sitios Por supuesto que sí Bueno Os muestro esto Porque hace tiempo Que no lo de ellos ¿Vale? Son las toallitas Para infantiles Para cara y mano Pone que es para más de tres años Yo esto lo uso con Noah Y lo uso con Enico Enico le faltan dos meses Para cumplir los años Y a Noah tiene uno Básicamente Los tres Quiero decir Enico Entonces Esto para qué lo uso Básicamente Está en la calle Limpia de la cara con esto No sé Me parece como que Tiene que tener A ver cómo lo explico yo ¿Que tienen las toallitas del culete? Pues sí Pero el pH de esas toallitas No creo que sea igual Que el de la cara y las manos Cosas mías No sé Este es un formato Que lo vas a tener Cualquier lado Incluso para ti mismo Para las manos Yo soy una persona Que por el pH de mis manos Si la uso Esta o la de Mercadona ¿Vale? Me digo Porque las dos me funcionan bien Para ellos Las manos se me quedan pegajosas Sobre todo a partir de primavera Verano Pero a ellos Para limpiarle la boca En un momento dado O las manos Porque hayan jugado con tierra O tal Tiro de esta Tengo también la de alcohol Ya lo sabéis Que también la uso Pero más suavecitas Son estas Entonces bueno Cara y manos Me parecen recomendables Me parecen bien Hacen su función No llegan a un euro A un euro Vamos bien Y perfecto ¿Vale? Súper bien Siguiente producto Ya lo viste en el vídeo La semana pasada Y me voy a decir Pues ya te vale Pues lo he terminado El aceite corporal de Johnson El formato de 100ml De aloe vera Tengo que decir Que este formato Ha sido suficiente Para darme cuenta De que el aloe vera O sea Este aceite de aloe vera No me da ningún tipo De problema en la piel ¿Vale? Teniendo en cuenta Que es parafina líquida Lo he gastado Cuando he tenido la piel atópica No me da ningún tipo De problema Obviamente lo que me hace Es como Yo considero Como una falsa hidratación Por el tema de la parafina ¿Vale? Yo creo que la parafina Te crea como una película Que evita que Se siga deshidratando la piel Pero a nivel de hidratación Tengo yo esa cosa De que puede ser Un efecto falsa hidratación Pero la piel te la deja Muy suavita Muy suavita Y muy guay Yo el aceite Ya sabéis Que yo normalmente Los aceites corporales No salgo de la ducha Y me lo aplico Es decir Yo termino de ducharme Me aplico los aceites corporales Y me echo un poco de agua Por encima Por si hay un exceso de aceite Que se vaya directamente Por donde se tenga que ir ¿Vale? Entonces Me gusta como huele Puede que lo compre El día de mañana De Johnson & Johnson Aunque tengo que decir Que Antes de haber empezado A usar El de aloe vera Compré el original Grande ¿Vale? Que se me ha ido enseñando En las adquisiciones Seguramente Seguramente os lo enseñe Y os lo diga Cuando haga el de este mes Pero Poco Antes o poco después Este no lo había empezado Cogí el de Johnson Rosa normal y corriente Y sabéis que ese Si me gusta Pero limpiarle Según le da el volunto Este no me ha hecho Reacción a la acción Merectral cuando lo he gastado Y ahora que tiene La piel atópica Bueno que tiene No que tengo La piel atópica Pero no en dermatitis atópica Me ha funcionado Super bien Así que la próxima vez A lo mejor cojo Cojo ese Vamos Cuando lo necesite Básicamente Siguiente producto Es un sí Pero no Me gustó Pero no me gustó Vamos a ver Que pasa Ya lo he terminado ¿Vale? Es el desmaquillador Obifásico De vitamina C D100 Pone gas para Ojos y labios Limpia, hidrata Tonifica y desmaquilla Sin esfuerzo Para pieles normales Y apagadas Esto es lo que lo dice la marca ¿Vale? Todo esto de aquí Es lo que os he leído ahora Bien ¿Qué os digo? Pues que sus principios activos Que os lo voy a leer ahora mismo Son la vitamina C El extracto original de naranja El ácido hialurónico La betaína Y el pan tenor Esto es Usarlo Algodón O disco reutilizable Toda la cara Y zumbando Bueno, zumbando Retirar maquillaje y luego otra Oteraje aclarar Obviamente Es un sí pero no Os explico mi experiencia ¿Vale? Personal No tenemos que pasar a vosotros Yo al tener la piel Atópica reactiva Hay veces que Si se empieza a resecar O alguna zona de mi cuerpo Se reseca más de la cuenta Este tipo de productos Pueden darme una O reacción muy bestia O simplemente Me genera Como una pequeña quemazón En la zona O un pequeño escozo En el contorno de los ojos Una de las veces De los que lo usé Me dio esa sensación De escozo ¿Vale? Un poquito de tiempo Escociendo Y ya está Por lo cual Luego después Otro día Lo estuve usando Para ver si sigue pasando Me lo mismo Y no No me pasaba ¿Vale? Se ve que ese día Tendría la piel De aquella manera En plan Te voy a tocar las narices Un rato ¿Para desmaquillar? Sí y no Desmaquillar Pero es como Le cuesta un poco Eso Esa parte que te pone aquí De desmaquillar sin esfuerzo Yo no tengo maquillaje Waterproof Lo único que puedo tener De waterproof A día de hoy Es el Liquid Camouflage Que sabéis que Cada dos por tres Lo tengo Y a día de hoy Que lo compré Y esto ya estaba terminado Es la máscara De Wet n' Wet La que compré Última Que habéis tenido En las adquisiciones Que esa es Waterproof De eso no puedo hablaros Pero del desmaquillante De Liquid Camouflage Yo Los dos Los desmaquillo bien La verdad Las otras veces Pero el resto de la cara Es como que le gustaba Un poquillo De hecho Yo hice la prueba Dije lo mismo Son cosas mías Me limpie con esto Y luego después Cogí algodón Agua micelar Y me seguía saliendo maquillaje Por lo cual Un único paso Para desmaquillarme No No es de estos típicos Como el agua micelar Que luego te aplica Otro tipo de agua micelar Y el algodón Ya te sale blanco ¿Vale? Yo básicamente Cuando uso el limpiador El segundo paso Es para quitar O el resto de la agua micelar O el resto de la manteca O el resto del aceite Que hay que usar Para desmaquillarme A modo personal Yo no lo volvería a comprar ¿Vale? Pero porque no me ha terminado A convencer Realmente Yo no 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 Si a alguien le ha ido bien Contadme vuestra experiencia Porque a mí Piar desde luego No la he terminado No me ha pedido el divorcio Pero tampoco la he terminado De hacer la gracia Básicamente Eso sí Huele a naranja Y de gloria Oye Las cosas como son Ya sabéis Que yo aquí soy Pues muy olfativa Bueno corazones Siguiente producto Que saco por aquí Es un contorno De ojos Y es el de Sisvela Pone que ante arruga E iluminador Bueno yo la parte Bueno No sé si lo vais a ver Ahí Me enfoca Bueno lo pone por ahí abajo ¿Vale? Tarra de cristal Está bien a nivel de hidratación Tiene su Chorradita esta Se compra en Mercadona Son 5 euros A ver Yo creo que ante arruga Mientras que te hidrate la zona Va a ser un poco más complicado Que te genere la arruga Eso de entrada A nivel de hidratación Lo veo bien Que hay contornos de ojos Mil veces mejores Pues sí Pero oye Este Para el precio que tiene No lo veo mal Este más de iluminador No sé Yo me he visto Mijera como antes O es que no tengo Muchos veros últimamente O algo Va Volveré a repetir Oye pues me ha gustado Si es verdad que tengo Últimamente Ya lo habéis visto En el vídeo La semana pasada Pero no he dejado Volveré a comprarlo Porque por ahora No me ha degustado Su textura no es densa ¿Vale? Pero tampoco Es súper súper Mousse No es ligera Tipo mousse Si necesitáis una hidratación Yo lo veo Súper Súper bien Recomendado ¿Vale? No lo veo Nada Nada más La verdad Siguiente producto Que sale por aquí Y no podía ser De otra manera A ver Si he gastado De 100 mililitros De aloe vera ¿Por qué? Pues porque Compre ese Porque si me gasto El de aloe vera De Crowley Que ya sabéis Que es el gel O sea el gel El aceite corporal Que por norma general Norma general Suelo tener En la ducha Si hay temporadas Que no tengo gel Otra vez con gel Aceite corporal En la ducha Es porque no lo tenga Pero por norma general Sabéis que este Me gusta mucho Porque huele Como a colonia de bebé Cosas mías Llamadme loca ¿Vale? Pero este No me ha dado reacción nunca O sea No se me ha puesto Ninguna vez La piel así A tocar las narices Como me pasa Con algunos gel O sea Otra vez Con otros aceites corporales ¿Vale? No sé No tiene peligloria Volvemos a lo que Os he dicho antes Vamos a ver Son aceites corporales Que contienen Parafina líquida Si no el primer ingrediente Es el segundo Después de agua Entonces Esa sensación De falsa hidratación De piel suavita Va a dártela ¿Vale? Simplemente Pero si es verdad Que a mi por ejemplo Me gusta mucho El aplicar el aceite Y luego después Pues huele la piel Un poquito A eso A ese aceite Te toca la piel Estar más suavecita Y después de depilarte A mi me encanta Como huele Depilarme las piernas ¿Vale? Yo he visto gente Que se echa esto Lo vi en el gimnasio En su día Se echa aceite así En fin Ya sabéis dónde En las partes Más profundas Del cuerpo humano Exteriormente hablando Claro Y por el exterior Yo no sería capaz ¿Vale? Literalmente Entonces Brazos y piernas Yo a dónde Me lo he hecho Y me funciona bien Piel suavita Piel mona ¿Y qué os digo de esto? Pues nada más ¿Para qué? ¿Qué os digo más? Que me funciona Y ya está Siguiente producto Que sale por aquí Hace tiempo Que no me mostraba uno Y es porque Los tiraba literalmente Pasta de dientes De Oral-B En este caso La Complete Esta venía en un pack De dos Y me serían unos 50 euros En el deals Sabéis que la pasta de dientes Si tengo que elegir una De cabecera Que me encanta Que me chifle Que me vierre Es la Oral-B Ya me da igual Que sea la Freedy White La White La madre que me parió Pero que Oral-B En pasta de dientes Son de mis favoritas Básicamente Así que Ahora mismo No tengo esta Porque tengo la de mercadora Que no me gusta Pero Tengo que gastarla Espero que he hecho de menos La Oral-B Básicamente Siguiente cosa Que sale por aquí Y próximamente Volveré a ver otro Porque tengo dos ¿Vale? Tenía dos Es la crema de manos Regeneradora Con aceite de aguacate Y glicerina de Yaya ¿Tenéis manos secas? Sí ¿Quién no a día de hoy? Pues literalmente Irás por esto Por dos euros Con y medio Merece la pena Duras horrores Esta es una crema Que por poquita cantidad Que te eches Te va a hidratar la piel Un montón Literalmente No hay Pena No hay gloria No hay nada Échanos lo que os de la gana Con esa crema Porque es que Además la piel Cuando la tenéis súper seca Y se la echáis Es como Me está dando de gober Me encanta Como si le daría Un agumino A los niños chicos Pues bueno Súper recomendada Dos euros y medio Es una de mis favoritas Tengo varias más Sí Pero esta la he gastado Y Y pasa densa Bueno No es densa 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 Pero tampoco es ligera 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 Hace su producción A las mil maravillas Y obviamente Flo Si me vais a preguntar Esta leche de cabra O aloe vera O aceite de oliva De Yaya Os digo que a las tres Cualquiera de las tres ¿Vale? Literalmente Ahora Si alguna de esas tres Que he mencionado La tengo que comparar Con la concentrada Deli Plus Yo creo que la pregunta No tiene sentido Quedaros con Yaya Básicamente Ahí va la historia Así que nada Alguna que otra Saldrá por ahí Pero es por eso Que tengo Varias por aquí Para robar Y me funcionan Súper bien La verdad Siguiente producto Es un sin pena ni gloria Me está haciendo su función Y ya está Para verano Creo que se me puede quedar Un poco corto No lo sé Pero ahora mismo Me apetece más Los desodorantes En spray Que los de Rolón Aloe vera de Glowy Sin pena ni gloria ¿Vale? Huele bien No me ha dado reacción No me ha dado Ningún tipo de problema Huele limpito Súper económico Y ya está Tema de olores corporales Fuertes Os puede flaquear Ahí os lo digo También es verdad Que los desodorantes de Rolón A mí es una cosa Que me da mucho coraje Porque Échatelos Y quédate así Un rato Porque la ropa Te deja residuos Es el defecto Que tienen los desodorantes de Rolón Por eso yo en verano Normalmente No suelo tirar mucho de Rolón A no ser que sea Por la noche Que no me importa ¿Vale? Pero cuando vas a salir a calle Si es verdad Que prefiero Hablando de Spray Y ahora ¿Qué pasa? Porque tengo Dos de reservas De aloe vera de Crowe De aloe vera no De avena De Crowe Y uno en uso de Crowe Por lo cual Vamos a coger de Rolón Vamos a gastarlo de Spray Que también el cuerpo Me pide más Spray Que Rolón Siguiente cosa Esto me ha dado pena Pensaba que no me hubiera dado pena Que se me gastara Se me ha gastado Y me ha dado un montón de pena Es una barra de labio Jesús cariño Tengo un eco aquí en casa Es la barra de labios En el tono Nude April De la línea de One ¿Vale? No me acuerdo Que línea exactamente Pero es esta de aquí Está un poco Warring Pero mirad que tono Es un tono Nude Es el tono De mi propio labio Te lo hidrata Te lo deja mono A mi se me ha gastado Yo dije No me va a dar la vida O sea Me va a dar igual Se ha gastado Pues se ha gastado Y se acabó Pero que pasa Que hace falta que diga eso Para que literalmente La liamos Y lo eches de menos Y de hecho Lo estoy echando de menos Bueno corazones Ya quedan cuatro últimos productos Y dejo de daros La murga Que yo lo sé Que os doy mucho la murga Como hemos empezado Con la barra de labios Que se me ha acabado Pues lo siguiente Que voy a mostrar Son cosas Que uso A la hora de maquillaje O antes del maquillaje Voy a quitarme en medio La cosa que más Me ha decepcionado De ambas A ver Realmente era una decepción Porque tuviera la expectativa De este producto Muy alta Pero pensaba Que iba a ser Otra cosa Flor en busca De su máscara Que ponga las pestañas En condiciones Vamos a partir de una base Estoy por hacerme un list De pestañas No sé lo que cuesta Estoy planteando Empezar a ahorrar Para hacerme uno Pero como me guste Eso se va a quedar permanente Pero en el caso A lo que voy La máscara de pestañas La skinny máscara De Wet n Wild La mega slim Dios Y bueno Por lo menos Que me levanté un poco La pestaña Ni cosquilla Literalmente Esta de aquí Vale No No Vamos a ver Ahora mismo No me voy a ver muy bien La pestaña Porque al tener Delineador negro Vale No Pero mirad Mi pestaña Ahora mismo En qué plan Uy Perdona En qué plan se encuentra Vale Está un pelín Levantada Vale Por lo cual La máscara de pestañas Que tengo hoy puesta No es esta Vale Pero la curva Mínimamente O sea Mínimamente Pues no es que Hace cosquillas Pero Hacía algo Se me está yendo A tomamiento El lápiz de agua En fin Obviamos ese momento Esto no hace ni eso Literalmente Es decir Esto es como No he hecho de nada Básicamente La he estado usando Si Ha llegado un momento En el que me he cansado Vale También mis pestañas Últimamente Están de capa caída Yo lo dije En el vídeo pasado Pero ya Si están de capa caída Hay una máscara de pestañas Que ayudan A que sigan De capa caída Es como Cuando estás deprimida Y tienes a alguien A tu lado Que te estás deprimiendo más Pues mis pestañas Y esta marca de pestañas Hacían lo mismo O sea Esta Echaba caca A mis pestañas Echaba productos Pero no me hacían nada Y para colmar los colmos Me caía a copitos Entonces No Que mis pestañas Veo que empieza a cambiar un poco Y vuelvo a probarlas Y me gusta Pues no voy a decir que no Pero por ahora os digo Que no me ha gustado nada El efecto Y por ahora Estando mis pestañas Como están Ya os digo yo Que No No repetiré Siguiente producto Que muestro por aquí Es un producto Que me ha gustado mucho Pero por ahora No lo voy a repetir Lo tengo en la mano Y es el lápiz Waterproof 24 horas de Delipro Super viral Por allá Por los mundos Youtuber Que hablen de Mercadona Favoritos Donde lo hayas Esto te lo aplica Y no se te mueve Del ojo No se mueve Literalmente ¿Me habéis visto El manchurrón aquí? Vale Es del delineador Y no de este Es el Long Lasting De Essence Pero eso ya es punto y aparte Entonces También la verdad Que la temperatura De aquí ahora mismo Está subiendo un poquillo Y le cuesta más Entonces A lo que voy con este Se ha convertido en favorito Yo este lo descubrí Gracias A ver Vaya compañera mía De canales grandes Que decían que le gustaban Porque te lo aplicaba Y no se echaba Tengo que decir Que hubo un día Que me lo eché En la línea de agua Y oye Me aguantó La más grande Y encima Me estaba llorando los ojos O sea Hola que tal Hello No se me movió Vale Entonces Guay No tengo nada más Que decir Es guay Me gusta ¿La volveré a repetir? No Pero básicamente Porque si estáis dando cuenta Si me seguís por Instagram No os he ido a delinearme Mucho Los ojos Como los tengo Y delineados Con negro Y quiero gastar El Long Lasting Aunque me hagan Lo que me hace Y el col De De Essence El Long Lasting Es de Essence Y el col de Essence Que es un lápiz Normal y corriente Entonces ¿Volveré a repetirlo? Sí Ahora mismo No porque Entre que no me delineo Mucho los ojos Y que tengo dos lápizes negros Pues prefiero gastar Esos dos lápizes negros Antes de comprarme este Pero además Es súper guay Porque encima El Long Lasting No lo tiene De Essence Pero este sí Tiene su sacaposta Aquí tú metes Tus puntillas Es que no tengo Mina en el lápiz Es que me lo he cargado Es que Es que por más que No da Tú te lo pones Aquí así Y sacas punta El primer lápiz De las que he visto Que tiene su sacapunta También os lo digo Así que oiga Súper bueno Siguiente producto Vamos con los morretes ¿Vale? Y no son barras labiales Son bálsamos Vamos con el primero Que no me gusta Vamos a hacer lo mismo Esto es la leche Bueno a ver Explico No me gusta Ahora mismo Porque luego yo sé Que lo uso Y me ha gustado Pero las necesidades De la piel De mi labio Ahora mismo Han cambiado Necesitan hidratación Como el resto de mi cuerpo Básicamente El bálsamo labial Con leche y miel De 100 Sabéis que 100 Es la marca de Lidl Hidrata bien ¿Vale? Nutre bien Pero mi piel Ahora mismo Del labio O sea Mi piel en general Necesita mucha hidratación Y esto se me queda corto Ahora lo adivino Yo soy de estar en casa De echarme el bálsamo de labio O tener el labio pintado Lo que primero me pille Esto lo tengo O sea Voy a comprar el pack de atrás Este está totalmente gastado Que le he metido hasta el dedo ¿Vale? Literalmente Pero yo tengo uno Metido en la mochila Porque estoy en la calle Y estoy bebiendo Cuando termina el bebé Traca atrás Me aplico el cacharro este No es tan aceitoso ¿Vale? Por lo cual no se derrite Si hace mucha calor Pero tengo que estar Reaplicándomelo Constante Constantemente Si o si Si creo que el labio Tenga esa sensación De hidratación Que realmente Ahora vemos que se me queda Muy corto Que queréis que os diga El rosa Yo probé este Y el rosa El azul creo que no lo he llegado A probar El rosa si sé yo Que notaba que hidrataba Un poquito más que este Pero si no necesitáis Ninguna gran cosa Ninguna hidratación En el labio Os va a funcionar Super bien este también Ya os digo Que ahora vemos que mi piel Está un poco en plan Flor, dame de comer Porque me hidrato Porque me hidrato Dame agua Dame cosas Así es mi piel organismo Así es una piel atópica Que tenéis que ir hasta la media vuelta Y siguiente producto Este es un sí rotundo Que lo descubrí Porque hubo gente que decía Que oye Que bueno Que sí Que vale Que no iba mal Pero oye Otro más Y yo digo Que oye Sí que guay Pero me mola más Básicamente Es el bálsamo labial Con aceite de argan De W7 ¿Te cuesta 2 euros? Sí Hidrata Nutre Y te hace el pino Con la oreja Literalmente Cuando decía Que ese No se deshidrata Este Os digo una cosa Al ser aceite Ay es que no me lo ha Al ser aceite No sé si la cámara Lo va a ver He dejado el resto Para hacer esto Esto es Un aceite Puro y duro ¿Qué pasa? Que esto Tú esperas No lo pones en el bolso Y corre el riesgo De que se te parta la barra O de que Lies un petate guapo En el bolso Por eso tengo el de 100 Y la reposición De este Que lo tengo repuesto Está en el cuarto de baño Para cuando me aplico Mis tratamientos Mis cremas Mis cosas Yo me aplico esto Y a mí esto Me da la vida Mi labio me dice Gracias Oye Flo Cásate conmigo Dame este labial Que me caso con él Básicamente Así como un producto Que dije Bueno No esperaba Gran cosa de él Y hoy al final Me ha sorprendido Me ha gustado Y ahí va La La historia Y bueno Chicos y chicas Hasta aquí el vídeo De productos terminados Que no sé qué número es Vosotros sí Pero lo habéis visto en el título Yo no soy un desastre Porque en su día Apuntaba yo en el cuadro Lo que terminaba Pero ya no lo apunto Ya para qué En fin Hasta aquí el vídeo De productos terminados Como siempre Comentadme lo que queréis Que me encanta leer Y contestaros Me encanta también Que os suscribáis Que el canal crezca Por lo cual compartid Si os suscribís Dadle a la campana Para que Youtube te avise ¿Vale? Básicamente Y que además Bueno pues que en cajita de información Vaya tal en mi correo electrónico Y mi Instagram El Instagram y el correo electrónico Aparecerá por aquí Por pantalla No sé si por aquí o por allí Y también tendréis Os recuerdo Aunque no venga a cuenta Bueno el día que daréis O sea por el vídeo Que ha tenido un descuento En la web De Gordon and Silver De un 10% de descuento Si usáis mi código Que tiene cosas muy chulas ¿Qué vais a encontrar en Gordon and Silver? Para que tenéis algo de maquillaje Vais a tener algo de Complementos Como bolsos Anillos Pulsaras Relojes Bañadores Cosas para chicos Gafas de sol Lo que os de la gana Vamos que abajo también En cajita de información Os pondré La web de Gordon and Silver Para que vayáis Echéis un vistacillo Junto con el código de descuento Para tener un 10% De descuento En vuestros pedidos Que en cierto O sea que por cierto Encima no pagáis Gastos de envío De esa web Ahí os lo digo Soy embajadora De la marca También os lo digo Ay que ilusión me hace Y nos vemos en el siguiente vídeo Corazones Como siempre Os mando un besazo enorme Y espero vernos Para todo Chao